No estarás aquí, ya no sabrás de mí, nunca oirás de mí, tienes que resistir, porque tengo que desaparecer, sin dejar, un solo rastro, desaparecer, sin dejar, un solo rastro. Desaparecer, ante el amanecer. Desaparecer, sin dejar, un solo rastro. Desaparecer, sin dejar, un solo rastro. Desaparecer. Desaparecer, sin dejar, un solo rastro. 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 Y dice Walter Rizzo, no dejes que tu pareja ocupe todo tu ser y tu mente de tal manera que no haya lugar para ti. Amar no es desaparecer. Y otro dice, a veces es bueno apagar el celular y desaparecer por unos días. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. La información del Perú en lengua italiana El Perú ha llamado al suo ambasciatore dopo cherte frasi di Maduro contro Kuczynski El presidente venezolano Nicolás Maduro y la sua cancheliere Delcy Rodríguez han criticado al presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski La cancheliere venezolana dice que Insieme a Dalmagro sono cani che simpaticamente muovono la coda ai loro padroni imperiali E martedì scorso la reazione del governo peruviano si è fatta aspettare E ha manifestato un energico e absoluto rifiuto A la expresione insolente di Maduro e la Rodríguez E ha trasmesso la sua disconformità A través di una nota di protesta consegnata dal direttore generale dell'America Del ministero di Afari Esteri Hugo de Sela al ambasciatore venezolano Adima Diego Molero Così informò la cancheleria peruviana in un comunicato E per ascoltarci in podcast Poi scrivere dialogando con Latinoamérica Sprecher e ti appariranno in nostri programmi Metere mi piace nella nostra pagina Facebook O chiedere la amicizia al profilo Facebook di Dialogando con Latinoamérica E se vuoi inviarci un messaggio su Facebook Su Facebook, scusate, su WhatsApp Puoi farlo al numero 320 69 22 565 Ripeto 320 69 22 565 Trabajo terminado en Perú Entonces nos vamos al aeropuerto del Callao A tomar el avión Dale, vamos No cantare, no bailare Nada! Ni una noche más! Alguien me dijo que se ha santa en todas partes Pero atienden solo aquí en la Capital Es tan difícil pedirme más consulta Nadie... Nadie... Lo puede lograr Lo gasmappa... Si mueve en las sillas... Te quiero ver bailar Tu pelo mojado... Mi pierna a finados... Solo una noche más... Y llegamos a Quito, Ecuador. Y hoy, milagro, no llueve. Que hoy es jueves, no es miércoles, como llegamos siempre. En Quito son las 19.50, hace 11 grados y el cielo está cubierto. Mientras que en Roma, en la Ciudad Eterna, son las 1.50, pero ya del viernes 10 de marzo, hace 8 grados y el cielo está poco nublado. La información de Ecuador. El Consejo Nacional Electoral aprueba el plan específico para la segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral CNE de Ecuador aprobó el calendario específico para la segunda vuelta de la votación presidencial, que se realizará el próximo 2 de abril, en el cual se medirán el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Latzo. El cronograma establece que mañana viernes tendrá inicio la campaña electoral y sobre la jornada de reflexión, los ecuatorianos tendrán tres días de silencio proselitista para evaluar el sufragio. En una sesión en pleno, el CNE aprobó también el límite máximo del gasto electoral y fijó que cada uno de los candidatos podrá utilizar 769.000 dólares que corresponde al 40% del monto asignado a cada postulante en la primera vuelta y que fue de 1.992.504 dólares para cada uno de los ocho aspirantes que participaron en la contienda. El 19 de marzo próximo se realizará un simulacro nacional de voto para comprobar si el sistema funciona bien. 12.800.000 ecuatorianos están facultados para votar y elegir el sucesor del actual mandatario Rafael Correa quien ha permanecido en el poder los últimos 10 años. 12.800.000 ecuatorianos están facultados para votar y elegir el sucesor del actual mandatario Rafael Correa los que pasó algunos años atrás y ahora sí, ahora vamos con la música del Ecuador y llega a guardarraya y el tema Háblame Más Suave se lo dedicamos a nuestro amigo Oscar Villena el rey de la pizza de Quito entonces para vos Oscar guardarraya y Háblame Más Suave dale, vamos ¡Vamos! 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 Háblame Más Suave ¡Vamos! 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 ¡Vamos!